Vamos a ver Mis likes de tiktok Ahora va a empezar Va a empezar Y empezó ya en este momento Ahora no le quitaste likes A los culos No yo no le quito likes a nada O sea es que yo para que guardo un culo El culo lo veo increíble Pasó y ya no tengo que guardarlo No me acordaba de esta mamada Ay este audio me encanta Minions Deben estar tomándome el pene Broma mi hermano suele muy mal Val que estas haciendo Estas jugando Ahora que lo pienso Es muy fácil Para alguien de una litera Que buena venganza seria Que fue eso A los 22 deberia estar saliendo de fiesta La pensé que me ahogaba No te voy a decir mas Era como El señor No pares No pares No pares Sigue 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 Hija puta que me ahogo Sigue 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 Yo me ahogo No puedo mas Sigue 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 Yo te aviso Yo te aviso Yo te aviso Entonces claro Luego me aviso Y me aparte Solo lo hice una vez La verdad Y fue un poco desagradable No es que me gustase mucho Te acabo de escuchar Te acabo de escuchar Te acabo de escuchar ¿Cómo? ¿De qué estaba hablando en realidad? ¿De qué estaba hablando en realidad? Control de alcoholemia Control de alcoholemia Nunca me han pillado Sople aquí Soy Soy gay Soy gay Y no tiene nada de malo No tiene nada de malo ser gay No tiene nada de malo No tiene No tiene nada de malo Soy Soy gay Soy gay No tiene nada de malo amigos Por favor ya Subieron momos racistas A un grupo de la grasa Un mes se fueron baneados Que bonito Una disculpa pública por llamar gay A Justin Bieber en 2012 Resulta que el que salió gay Fui yo Una disculpa pública por llamar gay A Justin Bieber Mira esto Es una bebé enorme Está muy linda Y nunca he visto Una serpiente tan Va a sonar horrible Pero nunca he visto Es una serpiente O sea las anacondas Sí Pero si ves que el cuyo Es como el aclarito Está bien cabezona La cabrera Se ve como un peluche No sé ¿Te cuesta el peluche? ¿Papa? ¿Papá? ¿Papá? No, no, no No, no Ok Amigo ¿Cómo son tan rápidos para hacer este tipo de cosas? Súper sapiosexual Que a mí no me dan ganas de hacerlo con nadie Que no sea inteligente Para eliminar la pobreza hay que eliminar a los pobres Súper sapiosexual Que es límica No voy a decir nada y voy a seguir con el siguiente video ¿Ok? ¿Cómo les explicas a tus papás que fuiste a una fiesta y regresaste lleno de caca? Cuando vi este video casi me vomito Y ahorita otra vez no penséis que fuera a reaccionar otra vez así ¿Pueden ignorar el texto? Pero miren la tremenda Tormenta eléctrica Que las agarra a estas pobres personas en su fiestica Se pone de día, loco Se pone de día por un ratito Estos videos no sé si los han salido a ustedes Pero es gente que se pone estos zapatos dorados Y empieza a correr con unas piernas larguísimas Es muy raro Salen puros de estos De gente discutiendo Y le botan los zapatos lejos así Y luego él llega y como que se cambia de una vez Y sale corriendo muy raro Tampoco sé si les hayan salido estas dos personas haciendo directo Pero haz de cuenta que el tipo solo camina así como un NPC Y la chica está como una NPC asiática Pues todo cute Y mira Volvió a ser NPC Es que es muy raro Nooo Nooo No se rían pobrecita El disfraz de mi hermano para Halloween ¿Qué? No te rías No te rías Te puedes asular El rojo Loco Es un buen superhéroe o no se que sea tu no eres bokeh, acaso tengo acaso parezco un conejo rojo no, yo no soy un conejo rojo porque te pareces a Kurt Cobain tampoco soy Kurt Cobain, acaso ven un escopetazo en la ca- ah, yo quiero probar eso no está caliente, no está picante la taquicardia man si, por eso no la he probado chicos, mañana no hay clases yo al otro día, genial hoy no hay clases, así que aprovecharé para terminar mis tareas los memes de los NFC no había leído esto se llama página de memes normal escúchame ¿no sabes cuántos años tiene esto? y lo venís a romper no se hace eso que linda carita bebé mirame cuando te hablo pero por qué haces así no se hace eso ¿escuchaste? poquita tete creo que eso era un sinónimo como de estrés de los perritos cuando los regañaban según vi, no sé si es ese pero poquita poquita tete frijolitos yo quiero frijolitos toma tus frijolitos gracias por los frijolitos estaban ricos de nada los hice con mucho amor ooooh frijolitos yo quiero frijolitos ay que pinche ferro feo tan feo golpearse está bien feo pero así no tanto o sea así peor cliente, ¿por qué le mandas en vape a mi hijo? esta es una página de productos original o sea la página oficial y miren el marketing tan pirobo cliente, ¿por qué le mandas en vape a mi hijo? yo señora no es en vape es el mejor limpiador de pantallas que existe cliente, ¿quién crees que soy estúpida? yo pues sí señora de mierda cliente, ¿por qué le mandas en vape a mi hijo? se venía muy chary yo señora no ojalá poder trabajar de algo una persona se pone de mamona por reventarla, preñarla, insultos pa' que aprenda mentira, no, la violencia está mala este video es nominado al Oscar pero no sé, pero me encanta es mi favorito de este minuto de vida que tengo es mi favorito me pone muy bravo la pobre persona después de sentir el poder de un TIE Wilder uno pero no tan duro o sea no es duro eso no es una no es una armadura es peluche puedes pegar aquí en la pancita aquí en la pancita o aquí arriba uno muy bien vamos a la pausa después de ver ese gran golpe ¿estás bien taquero? cinco seis te acabo te acabo acaba de de qué color de la pared hay que ver por favor una foto una foto tío por favor hijo de puta por favor una foto una foto tío mi paciencia vi like este video es increíble a mí no me causa gracia a mí no me causa gracia ya increíble el arte de TikTok el arte de TikTok 1.3 millones de likes a esta increíble persona que hice este video ya es arte cámara enséñales sin miedo es sin miedo al éxito papi eso cámara enseña sin miedo sin miedo al éxito y sin miedo a una hernia descalca este este bebé mira este bebé como camina el bebé mira esas patas ¿qué es esto? ah está andando juguete allí niño que miro nunca lloraría por una canción de Fortnite que buenos memes de Fortnite y ratas ok no entiendo esto esta super fachera hermosa y la casa inundadísima weird cualquier chica se me acerca yo todo un sigma las mujeres debían de estar en la cocina barriendo fregando haciendo la comida y haciendo los deberes de la casa este hijo de puta ah mira los videos de la gente de de zapatos dorados otro 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 que horribles los videos no mira este este es otro de los zapatos dorados este sí soy soy ese ahora corre aquí no corre perdón por hacerles ver esta mierda este video estaba viéndolo como a las 12 de la mañana de la madrugada casi se me sale una carcajada por la parte en la que dice maduro no me lo dejan tomar a gusto no me lo dejan tomar a gusto que va a estar ok miren esto esta piroba así como uno puede apretar el culo uno puede apretar las manos los brazos uno puede apretar no sé cualquier músculo ella puede apretar los ovarios los párpados le cambia toda la cara ay no les ha salido este señor como que tú ahí se ve tu comento yo ay no me vean ya me dio pena ay que es esto por dios los borrachos y yo cuando eso fue muy duro ay perdón que me ríe antes de que pase el video pero es que son muy buenos a ver miren este cuando un wey se descoten los podrecados si tú te descotas también cuando los dos se cierra mil machina que sí carrito cierra también acá pero tú no sabes la puta pinta esto se tierra cuando un wey eso es señor una bruja me hizo brujería y me convirtió en un perro ahora debo de encontrarla para volver a mi cuerpo original dale like para la parte dos que me salió esta mierda cuando te pesas una patita a tu guagua oh bebé oh bebé ay este clip es muy bueno el grito de desesperación y decía con la boca cerrada ese fondo oye pana si usted le tomó una foto a su mamá en la ducha yo le tomo una foto a la mía en la ducha intercambiamos fotos oye pana si usted le tomó una foto que le pasa what the fuck yo no le di like a esto loco yo no le di like a esto un enemigo de fornite ¿qué hace esta? ¿qué hace esta? me puedo dormir con usted jefa es que soñé feo todo coqueto el bebé le está haciendo la manita gracias y ahora ¿y ahora? magia diga hermana magia tomala y ahora magia jajaja ¡amelo! 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 ¡amelo, Pani! ¡amelo, Pani, Padre! ¡amelo, Pani, Pani, Kaxi! jajajaja le interesó la oferta ¿Tú qué prefieres? ¿Ir al pasado o al futuro? Al pasado ¿Por qué al pasado? ¡Oh! No me acordaba de esto ¡Ay! 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 ¡Amá! ¡Amá! ¡Eh! 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 ¡Ven pa' que me la peles! ¡Ah! Está muy bueno, está muy bueno ¡Ven pa' que me la peles! Está muy buenísimo Está muy original, amigo ¡Ah! ¡So good! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh my God! ¿De qué color? ¡Era el pasto! ¡Ah! ¡El tren de agarrarle la manito y hacerle así con tensión! ¡A desconocidas! ¡Lloraba! ¡Pobrecita! ¿Qué le habrá pasado? ¡Bubi! 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 Bubi! ¡Bubi! 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 ¡Eres tan dulce! ¡Bubi! ¡Esa no es tu familia! ¡Bubi! ¡Se las dedico! protégeme señor con tu espíritu protégeme señor con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón opa, el último y acá vamos y listo acabamos con los videos esos son mis tiktoks esos son todos mis likes de tiktoks espero les haya gustado chau